la visión es uno de los pilares de crecimiento un líder que no sea ambicioso jamás va a crecer porque no va a tener esa necesidad va a estar montado en un área de confort y no le va a interesar lo demás hoy no se trata de pasar grandes fortunas hoy se trata de generar ingresos recurrentes para obtener la libertad financiera y que el negocio no sea ni vulnerable ni dependiente por eso amigo líder amigo emprendedor tienes que tener una ambición permanente en todos los sentidos en todos los rubros del negocio estamos mejorando permanentemente esa es su labor estamos mejorando permanentemente evolucionando 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 todo el tiempo con esa constancia con esa persistencia y con esa resistencia que caracteriza a todos los líderes no